Ese verbo, convenir, ha sido la clave de mi conducta. Estoy acostumbrada a la envidia, a provocarla, no a sentirla. Me di cuenta que la vida es como un hilo, que por un lado ata, pero por el otro es rienda. Hay que tomar la vida como una rienda, tomar las riendas de nuestra propia vida.